Oye que sabor Ya di Siete, siete Escuché mi nueva cumbia Esta cumbia es pa' gozar Para que goce mi gente Porque ella quiere bailar Esta sí es cumbia caliente Es una cumbia sin igual Pa' que tome esto aguardiente Porque la fiesta va a empezar Con mucho sabor Baila mi cumbia Cumbia caliente Baila mi cumbia Pa' que lo baile Toda mi gente Con guacharaca Cumbia timbal Baila mi cumbia Cumbia caliente Baila mi cumbia Pa' que lo baile Toda mi gente Porque la fiesta va a empezar Soy Gat Soy Gat Y te lo canta Y a di Siete, siete Esta sí es cumbia caliente Es una cumbia sin igual Pa' que tome esto aguardiente Porque la fiesta va a empezar Baila mi cumbia Cumbia caliente Baila mi cumbia Pa' que lo baile Toda mi gente Con guacharaca Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cumbia caliente Baila mi cumbia Cumbia caliente Baila mi cumbia Pa' que lo baile Toda mi gente Porque la fiesta Va a comenzar Y esto sí es amor Soy Gat Baila mi cumbia 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 Gracias por ver el video